Otra jornada más sin dar buenas noticias. Creo que este último partido ha hecho mucho daño a Granada, porque como comentaba el Mixtes, no estamos siendo competitivos. Yo creo que una primera parte muy parecida aquí que hicimos con los Asuna, lo que pasa es que el español es un gran equipo, aprovechó las oportunidades o las grandes oportunidades que le dimos nosotros en la primera parte al español y bueno, una derrota que creo que hace mucho daño. Hay que destacar la incorporación de los dos jugadores nuevos en la plantilla y el debut de un chaval del filial que a priori fue de lo mejor del partido. Y bueno, hay que decir que el Granada le duró muy poco el balón, estuvo a merced del español todo el partido. Es verdad que hubo un momento dentro que a través de la falta de Pereira nos metimos dentro del partido, pero somos un equipo que ahora mismo está a falta de intensidad, falta de concentración y es muy complicado. Nos estamos fijando también mucho que si el Legamed, que además ha sumado un punto, que estamos a 8 puntos de la salvación, pero creo que hay que fijarse en nosotros mismos, trabajar duro, intentar con alguna nueva incorporación, luchar hasta el último momento, mientras haya vida creo que hay que luchar. y va a ser largo esto y hay que intentar ayudar como podamos a la plantilla y sabiendo que todo el mundo tenemos que poner algo de nuestra parte para poder llegar a un buen fin, pero va a ser muy complicado. Esperemos que podamos dar noticias buenas en las próximas jornadas y a partir de ahí intentar todo lo posible para conseguir el objetivo. ¡Gracias!